Un saludo para todos, estamos dispuestos a ser la novena María Auxiliadora, mi familia en nuestro hogar con mi mamá Rosa, mi papá Leo y mi persona Samuel Velázquez. Un abrazo para todos los días, Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunden en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de recuerdos, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas, un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras, que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de inmediato, de proyectos comunes, de esperanza, compartidas. Amén. 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 Coración a María Auxiliadora. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, a esperar y a amar contigo. Muéstranos el camino del reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Amén. Amén. Tercer día. Vivíamos en un continuo movimiento, en el afán de responder todo, a un ritmo muchas veces desenfrenado. Inesperadamente ha llegado una quietud obligatoria que nos ha encerrado, quizás un poco en nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestras familias, en cuarentenas obligatorias y sin necesarias. Aparecen miedos. El miedo al otro, sobre todo al otro, el otro que es próximo o el más menos distante. El contagio que llega quien sabe de dónde y que es generador de las más grandes incertidumbres. Por eso abrir, eso abrir debe ser el verbo, abrir los espacios, los ambientes, las ventanas de la vida, abrirnos al otro como encuentro, abandonar todo lo que nos encierra, recuperar el sentido de nuestra apertura, la apertura del corazón. Recuperar la visión en un horizonte más amplio. La palabra de Dios nos habla. En San Mateo encontramos el relato de la vida de Egipto, proclamamos la palabra del Evangelio, Mateo 2, versículo 13 al 19. Después que ellos se retinaron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto, llame a mi hijo. Llegamos a oración de esta palabra anunciada. Digamos, ayúdanos, Madre Nuestra, para que aprendamos a ser abiertos y a poderes con todos como tú. Oremos, ayúdanos, Madre Nuestra, para que acobamos con la corazón a nuestros hermanos migrantes que han llegado a nuestra patria. Oremos, ayúdanos, Madre Nuestra, para que aprendamos a ser humanitarios y nos interesemos por los problemas de los demás, especialmente de los más pobres y necesitados. Oremos, ayúdanos, Madre Nuestra. Gozos Consuelo del cristiano, Madre auxiliadora, alma más que te implora, escúchate en piedra. Oración final Oremos juntos, de la Ave María. Dios, te salve María, llena de gracia, si eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video